Lo único que has hecho es restregarme mis humillaciones, como tú lo has dicho. Takira, que desde hace dos meses estaba arreglando asuntos migratorios de sus hijos. Tú te das cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. Precisa también escuchar las opiniones de aquellos a los que respeto. Estos últimos días, a través de Internet y medios de comunicación, le han dicho de todo a Gerard Piqué, lo llaman inmaduro, desleal e irresponsable tras ser el blanco de señalamientos, los cuales afirman que tras 12 años de noviazgo y dos hijos en común, él le puso el cuerno a la gran Shakira. Una versión afirma que Piqué se metió con otra, y Shakira los descubrió, mientras que la otra versión dice que Piqué ya no estaba enamorado de Shakira, se esfumó el amor y quiso empezar otra vida sin ella. Poco a poco, los fanáticos de Shakira han estado investigando quién pudo haber sido la tercera en discordia, que ha dejado el corazón de Shakira completamente roto. Sin embargo, es importante mencionar que medios de comunicación han dado a conocer que esta pareja ya llevaba más de tres meses separados. Fuentes cercanas al jugador catalán han explicado que esa relación ya llevaba mucho tiempo desgastada y que esa ruptura definitivamente no tiene nombre de mujer. Pero eso sí, fuentes cercanas al jugador aseguran que Piqué está a bastante sentido por cómo se han dado las cosas, echándole toda la responsabilidad a Shakira y sus allegados. Lo cierto es que en varios medios de comunicación los titulares dicen que Piqué le puso el cuerno a Shakira y ella está muy triste, debido a que claro, a Piqué lo encontró con otra. Las confesiones privadas y públicas, al parecer, no le están cayendo nada bien al jugador, porque al parecer ambos tenían acuerdos, que ahora parece que ya no se cumplieron. Lo cierto es que definitivamente, sean peras o sean manzanas como haya sido, la separación es inminente. De que ellos ya no están juntos, ya no lo están. Pero ahora viene un gigantesco contratiempo encima. ¿Qué pasará con los dos hijos que tienen en común? Ellos son menores de edad y Shakira y Piqué no están casados. Lo cierto es que ahora se está mencionando que Shakira pretende llevarse a sus hijos y mudarse a Miami. Han pasado ya varios días desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación. A través de un pequeño mensaje, la cantante y el futbolista confirmaban lo que hasta ese momento había sido un secreto a voces. Un secreto que prácticamente lo estaba diciendo todo el mundo. Ellos señalaban que su prioridad eran sus dos hijos, Milan y Sasha, para los cuales pedían respeto por su privacidad. Desde ese momento ha existido un silencio absoluto por parte de los dos. Pero ahora que se dice que Shakira pretende irse a Miami con sus hijos, salió la versión de que Piqué estaría completamente en contra de esto. Él no va a dejar ir a sus dos tesoros así como así. Lo cierto es que hasta este momento ni Shakira ni Piqué han dicho algo, por lo que no sabemos cómo resultará esta separación. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.